Un club con tanta exigencia como el Baphonia los tendrá un poco estresados y están haciendo un gasto físico muy importante porque están jugando permanentemente, viajando mucho y tenemos que ser inteligentes de imponer nuestro ritmo más que nunca para sacar ventaja de eso, más allá de que sean muy buenos jugadores y que tengan un plantel largo, el de gaste físico es de gaste físico, o sea cuando vos jugás tres partidos en una semana todos intensos, todos cerrados, donde tenés que poner mucho en cada jugador te gastás físicamente, física y mentalmente tendremos que, bueno, nosotros en sí no nos podemos tomar de eso como prioritario porque ellos son ellos y tenemos que pensar en nosotros pero sí es verdad que creo que están en la otra vereda que nosotros estamos con toda una semana para entrenar el partido de Bilbao fue hace muchos días, pudimos hacer una rotación larga en ese partido, no tenemos un desgaste físico por lo tanto tendremos que buscar de qué manera llevarlos a ellos a un ritmo alto para que sufran las consecuencias de ocupar y jugándola seguido pero sabemos que va a ser un partido durísimo sea con Baskoña o sea con quien sea, tratamos de llevar el juego a nuestro lugar y en este caso, como te decía, creo que va a ser clave porque ellos pueden jugar a un ritmo alto y son peligrosos de hecho la mayor cantidad de puntos de ellos, no la mayor pero ellos anotan una cantidad de puntos muy importante con recuperos en primera línea y carrera entonces es un desafío ir a jugarles a ellos esas propuestas de juego pero viendo cómo está la situación me imagino que ellos van a tener que bajar un poco el ritmo para poder jugar enérgicos como a ellos les gusta y nosotros vamos a querer subírselo pero ver a cuánto inteligentes somos nosotros en no cortarnos con nuestro propio filo porque esto de subir el ritmo a veces te llega a jugar loco y eso sería mortal contra un equipo de apuera y ahí estaremos tratando de dar pelea en ese lugar donde ellos tienen tanto potencial también postean mucho a los aleros Peters es un jugador que te complica, nos complicó acá yendo al poste bajo mucho y también tendremos que ver cómo podemos colapsar y defender bien y defender bien en lo individual y en lo colectivo pero por eso digo que eso para, pues si no uno como que va a lo clásico y nosotros lo que tenemos que buscar es cómo lograr que ellos entren en el ritmo nuestro para que esas ventajas que ellos tienen sobre nosotros no se noten tanto ok, tenés un jugador de 220 que nos va a complicar pero también le va a complicar a él nuestra dinámica no es fácil para él poder jugar un básquet tan dinámico como jugamos nosotros porque cuando es 2 metros 20 no te mueves como un jugador de 2 metros entonces tendremos que buscar cómo complicarlos a ellos nosotros y obviamente cómo defendernos pero siempre la idea es doblar la apuesta vos tenés un tipo que me complica cerca de largo como él pero también él te trae después que defender picarrol y caídas y mano a mano el juego dinámico y salida de tiradores bueno, vamos a ver quién gana en esa pulseada bueno, vamos a ver